Hola, buenos días a todos. Quiero recomendarles, quiero hablar acerca de que muchos queremos tener un buen aliento y una sonrisa muy feliz, lo cual es complicado. Muchas veces no tienen el tiempo, pero pues lo que yo les puedo recomendar es saquen tiempo de donde no hay y úsate un buen equipo Crest. Ese es mi equipo Crest para yo tener buen aliento, para yo tener buena sonrisa, vamos a decirlo así. Tengo un equipo, lo cual es el enjuague. Yo uso también el white strips, el blanqueador, ese es blanqueador de dientes, el enjuague para que tengamos buen aliento. Blanqueador de dientes, pues la pasta Crest para que limpiemos los dientes después de comer, en la mañana, en las noches, etc. Y pues no te puede faltar el hilo dental, el cual te ayuda mucho. Es muy importante el hilo dental porque te quita la comida, lo cual el cepillo no te puede quitar. Esto te lo quita. Muy buenísimo. Este es mi equipo que yo te lo recomiendo. Si tú quieres tener buen aliento y sonreír y hablar con quien seas sin ningún problema, te recomiendo este equipo. Y pues muy buenísimo. Ahora algo muy importante es que cómo tú te vas a aplicar los white strips. Yo me parece que abrí uno por aquí. Sí, aquí lo tengo. Este dice las instrucciones, muy importante leer las instrucciones, lo cual no muchos hacen, hacemos, vamos a decirlo así. Dicen las instrucciones que lo tienes que aplicar antes de tu cepillarte los dientes. Entonces, te aplicas el largo, el grande en la parte de arriba, mitad y mitad, mitad y mitad, listo. Y el pequeño en la parte de abajo. Esto es supuestamente antes de tu cepillarte los dientes. Entonces, no se les olvide, eso es por 30 minutos. Hay unos que dicen que es por una hora, eso es de 30 minutos, tienes que seguir las instrucciones. Y les anticipo, les queda la, la, sientes así como que está entumido, lo sientes como insípido. De repente te, los dientes los sientes sensibles. Entonces, eso es normal, no te asustes, eso es normal, eso es normal, ¿ok? Así que, les repito, Crest, Crest y la pasta Crest. Para que tengan una buena sonrisa, una sonrisa feliz y un aliento feliz. Chao.